Oh 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 son las 6 de la mañana y tú me llamas son las 6 de la mañana tú me llamas, ayy porque soy su desayuno son las 6 de la mañana tú me llamas, ayy porque ya es mi desayuno son muchos años, muchas tortas las que llevo I want to play with you, but you can touch me porque es mi juego lead streams for me, my cream is very pussy Chiseki en Instagram y no va de groupie Ella quiere peli, mantalloso, exo de cine Ella quiere hacer la guerra, voy a ser su fin de En ese mar tintado surcando el tiempo Matando pepas en la cama haciendo eso Son mil pecados, mil, mil, más de mil pecados En la ducha entre el vapor, tu coño más mojado Es con la playa que te tapa, soga, take off Haciendo rapos a banana, my baby, come on Si me ves que me acerco tú, ponte a cien If you wanna fall, we miran mal los ojos, ven Están matando entre las sombras Así ya, body, shiny, baby My skills are amazing, you are so wet and rainy, hey You know my name, es que I am a sensei, god damn Está bajando hacia el infierno, me pide que le des fuerte Me quiere dentro, mirándome a los ojos Dice, babe, no te ilusiones Presence, de cuatro sobre el piso, dije Just for tonight, I will be your boy Just for tonight, I will be your boy Son las seis de la mañana y tú me llamas, tú me llamas Son las seis de la mañana y tú me llamas Son las seis de la mañana y tú me llamas, tú me llamas, ey Porque soy su desayuno Son las seis de la mañana y tú me llamas, tú me llamas Son las seis de la mañana y tú me llamas Son las seis de la mañana y tú me llamas, tú me llamas, ey Porque ella es mi desayuno Por fin me siento happy when I wake up Buenas vibraciones, música de Jacob Bien, ahora estoy creando más caminos nuevos Ella se desnuda rápido y sin miedo Lady, I can be your life si tú quieres ver Yo contigo me gasto los billetes de cien Bitch, yeah, I'm sorry, I can't explain Keep it real, baby, you must keep it real, hey I don't be for that shit, I'll be with my bitch You have to encerrar la mierda, better take a switch Si, ahora Dios está dentro de mi corazón Esa puta quiere que le escriba una canción Baby, you don't gotta lie You're an ex-boy, no one to fight Damn I've been in the floor with my homies Esa baby, ahora me llaman nobis Son las seis de la mañana, las seis de la mañana Six and, eh, yeah I've been in the floor with my homies Esa baby, ahora me llaman nobis Son las seis de la mañana, hey Six and, whoa, girl Son las seis de la mañana y tú me llamas, tú me llamas Son las seis de la mañana y tú me llamas Son las seis de la mañana y tú me llamas, tú me llamas, ey Porque soy su desayuno Son las seis de la mañana y tú me llamas, tú me llamas Son las seis de la mañana y tú me llamas Son las seis de la mañana y tú me llamas, tú me llamas, ey Porque ella es mi desayuno ¡Suscríbete al canal!